Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta revisión que estamos realizando de los Custom Post Types. Es una manera de crear nuevo contenido en WordPress. Además de los posts y de las páginas, puedes crear tus propios tipos de contenido. Hemos visto en la introducción que además de los posts y de las páginas, podríamos tener, por ejemplo, para la web de nochesdeblogging.com, una estructura relacionada de temporadas con episodios, invitados, etc. Y además una taxonomía, una clasificación por año para los episodios. Vimos cuál era el resultado de una configuración de ese estilo, pero en este vídeo vamos a crearlo desde cero. Una estructura básica, sin mucha información, solamente para que puedas entender cómo se crean esos tipos de contenido, cómo se relacionan. Pero no vamos a meter ni campos en cada tipo de contenido ni nada de eso, para que sea más simple todo en este primer vídeo. Y luego, en posteriores, iremos profundizando. Lo primero que haremos es crear el tipo de contenido, el Custom Post Type temporada o temporadas, porque se supone que es la base de la estructura nuestra relacionada con nochesdeblogging.com. Temporadas. Las temporadas tienen episodios. Los episodios irán asociados a la taxonomía para clasificar por año. Y eso es lo que vamos a hacer. Temporadas y episodios nada más. Vamos a dejarlos invitados para otra ocasión, para intentar simplificar lo máximo posible. Y una vez que tengamos esa estructura de temporadas y episodios con la taxonomía por año para los episodios, crearemos el menú para mostrar en la página Home y poder llegar a la información. Todo lo que vamos a hacer sin campos, es decir, solamente títulos. Título de la temporada, título del episodio, sin fichas, sin nada más que eso, para intentar simplificar al máximo, para que puedas entender cómo se crean los campos, perdón, los tipos de contenido personalizados y nada más. Vayamos sin más dilación a crear un nuevo tipo de entrada, un nuevo Custom Post Type. Vemos aquí en la página principal del Plugins Toolset que aparecen solamente los tipos de entrada integrados, creados por WordPress, Posts y Páginas, y un botoncito en rojo para agregar nuevo tipo de entradas. Es ahí donde tenemos que hacer clic para crear el tipo de entrada. Temporadas, que es lo primero que vamos a hacer. El formulario que aparece a continuación no nos asustemos, porque aunque es bastante largo, no hay casi nada que configurar, por lo menos al principio. Entonces, sí, en esta primera caja, hay que darle el nombre, tanto en plural como en singular, al nuevo tipo de contenido, temporadas y temporada. Y luego, también hay que rellenar el campito de Slag, que es la parte de la URL que va a ir detrás del dominio. Bueno, en nuestro caso, para este ejemplo, nochesdeblogging.com barra temporada. Eso es lo que va a ser la URL de las temporadas. Después, son importantes las tres últimas secciones de todo este formulario. Son importantes las tres últimas secciones. Ahora, de momento, las dos primeras. Son las que vamos a tocar en secciones para visualizar el nuevo tipo de contenido de temporada. Vamos a quitar el check del editor, porque solo queremos mostrar el título, como ya dijimos. No queremos que aparezca la caja de edición. Si nos fijamos, todos estos campos son los habituales que aparecerían, por ejemplo, en el editor de WordPress normal y corriente, para editar una entrada. Pues aparecerían tráclavas, comentarios, etcétera. Pero todo eso lo vamos a dejar nada más que con el título. Y en cuanto a las opciones, vamos a reescribir los permalinks con un formato personalizado. Es decir, que vamos a... Como esto es para las temporadas, pues la URL queremos que se reescriba con temporadas. O sea que, justamente con lo que dijimos aquí, que sería el slag, ¿no? Y lo demás lo vamos a dejar tal como está. Y la relación de entrada superior-inferior, luego la vamos a comentar cuando creemos los episodios. Entonces, para crear la temporada, simplemente hemos rellenado el título, en plural y en singular, y hemos ido a esta opción de displayar solamente el título y después hemos reescrito el permalink con un formato personalizado indicando la palabra, en plural, temporadas. Así que, después de todo eso, pues simplemente hacer clic en guardar tipo de entrada y estaría todo en cuanto al tipo de entrada temporadas. Para los episodios hacemos lo mismo. Creamos los episodios con el plural, el singular, reescribiendo el permalink, todo lo mismo. Y eso es lo que nos daría la creación, o así se haría la creación, de los tipos de entrada temporadas y episodios. Una vez creados los nuevos tipos de contenidos, episodios y temporadas, vemos que aparecen en el menú de la barra lateral izquierda del dashboard de WordPress. Si hacemos clic en Toolset, en la pantalla principal, vemos que en el apartado de entradas personalizadas que ha creado Toolset, pues están también ya los episodios y las temporadas sin taxonomías, por supuesto, todavía. Si hacemos clic en episodios, en el formulario, y hacemos un scroll hacia la última caja, ahí es donde vamos a relacionar temporadas con episodios. Como una temporada tiene varios episodios, lo único que hay que hacer es aquí, en tipos de entrada superiores, hacer un clic en temporada, porque de esa manera seleccionamos qué tipos de entradas serán superiores a los episodios. Si fuese al revés, si hubiéramos entrado en temporadas, por lo que haríamos es un clic aquí. Pero da igual, se puede hacer en uno o en otro y el efecto es el mismo. Entonces, una vez que está hecho eso, pues nada, simplemente ir a guardar tipos de entrada y con eso hemos hecho la vinculación o la relación entre entradas de temporadas y de episodios. Vamos a rellenar de contenido ahora las temporadas y los episodios. Es decir, que nuestro sitio web de Noches de Blogging tiene cinco temporadas hasta ahora y cada temporada tiene unos cuantos episodios. Vale, vamos a hacer para el ejemplo simplemente unos cuantos ítems de prueba. Entonces, entramos en temporadas y para añadir temporadas simplemente hay que hacer aquí agregar nuevo y rellenar el título. ¿Por qué solamente nos aparece el título aquí? Porque en la configuración del tipo del Custom Post Type temporada solo dijimos que iba a aparecer el título, no la caja de texto. Y además, luego podemos relacionarlo con los episodios que va a tener esta temporada. Entonces, bien, solamente habría que hacer eso e ir rellenando los títulos y haciendo clic en publicar. Para adelantar tiempo, pues ya están creadas aquí las cinco temporadas de Noches de Blogging y si entramos, por ejemplo, en la temporada cinco, pues vemos también que en esta caja de relación de entradas, pues también hemos ido haciendo clic aquí en agregar nuevo episodio. Hemos ido agregando sus episodios correspondientes simplemente con el título porque es el único campo que nos permite de momento esta estructura, ¿no? Solamente títulos de temporadas y de episodios. Y así crearíamos tanto los contenidos de las temporadas como los contenidos de los episodios. Haciendo lo mismo en episodios, pues nada, entraríamos en episodios, crearíamos los episodios con agregar nuevo y en la cajita, bueno, entrando en cada uno, por ejemplo, en este episodio, pues en la cajita de relación de entrada, pues asignamos este episodio a la temporada cuatro o a la que sea. Y esta es la manera, ¿no?, de rellenar la información. Con esto rellenaríamos todo lo que es episodios y temporadas. Pero dijimos que los episodios iban a tener una taxonomía, así que en este panel principal de Toolset lo que hacemos es venirnos a la parte de tipos de entrada personalizados que pueden crearse con Toolset y hacemos clic en la columna de taxonomía en el botón correspondiente a episodios. De esa manera crearíamos la taxonomía rellenando el formulario de la misma manera que hemos creado episodios y temporadas. Así que aquí, pues, lo que pasa es que aquí, en vez de poner años, vamos a poner fechas, por ejemplo, fechas y fecha y aquí fecha, ¿vale? Y luego, en esta cajita de tipo de taxonomía, pues vamos a elegir sin formato, es decir, para que cuando estemos rellenando la información de un episodio, pues tengamos que hacerlo como las etiquetas de un post, es decir, no eligiéndolas desde un desplegable, sino tecleándolas y separándolas por comas. Vale, esta taxonomía va asociada a los episodios. El cheque ya estaba puesto porque lo habíamos hecho de antes, así que, bueno, si esto no estuviese, pues lo que habría que decirle para ligar la taxonomía de fechas o de años a los episodios es hacer clic aquí en episodios. Vamos a reescribir también utilizando aquí la palabra fecha. Ahora explicaré a continuación por qué es esto y nada, lo demás todo igual, así que nada, haciendo clic en guardar taxonomía, pues tendríamos guardada la taxonomía correspondiente a episodios. Si volvemos a Toolset, ahora vemos como algo parecido a lo que aparece aquí en post, con su taxonomía correspondiente, pues que episodios tiene la taxonomía fechas creada. ¿A qué es divertido esto de crear Custom Post Types? Pues, claro que sí. solo nos queda una cosa en cuanto a las taxonomías, que es asignar a cada episodio un año, una clasificación, una taxonomía. Entonces, hay que entrar en la opción de episodios y para cada uno lo podemos hacer editando completamente o con esta edición rápida que en el caso de las etiquetas o en este caso los años o las fechas es muy rápido añadir que el episodio S04-E03 tiene la fecha 2017, el E02 pues tiene también 2017, en fin, así iremos rellenando todos los todas las taxonomías o podríamos, como decía, entrar en editar el episodio en concreto y en la parte esta de la derecha pues asignarle la fecha 2018 simplemente tecleándolo aquí y diciendo añadir como si fuera una etiqueta porque dijimos en la configuración que no le íbamos a aplicar formato como si fuera una categoría. Esta es la manera de asignar la taxonomía de año a los episodios como si fueran etiquetas de un post. Lo mismo. En la configuración tanto de episodios como de temporadas y también en la taxonomía de fecha o de año pues hemos configurado una parte de la URL. En el caso de temporadas hemos puesto temporadas, en el caso de episodios hemos puesto episodios y en el caso de fechas hemos puesto fecha. fecha en singular bueno eso es customizable es personalizable como uno quiera. Vamos a ver qué significa todo esto. Si nos vamos a la barra de direcciones de un navegador por ejemplo en este caso Chrome y tecleamos el sitio web y el nombre en plural que es lo que hemos reescrito a través de configuración en la URL pues en este caso nochesdeblogging.com barra temporadas vemos que aparecen todas las temporadas si tecleamos en una temporada en concreto aparece solamente el título porque ya dijimos que no estamos incluyendo nada más que eso ya lo veremos en un vídeo posterior cómo se rellena aquí la ficha correspondiente a la temporada pero nos interesa fijarnos en la URL y la URL tiene esta estructura nochesdeblogging.com temporadas y el nombre de la temporada en concreto si tecleamos en vez de temporadas tecleamos en la barra de direcciones episodios pues aparecen en todos los episodios podemos entrar a ver uno en concreto y la URL es episodios y el barra y el nombre del episodio en concreto y por parte de las taxonomías pues hemos dicho que la URL tenía la palabra fecha así que lo que podríamos teclear es fecha 2018 por ejemplo para ver los episodios del 2018 o fecha barra 2017 como se ve aquí para dando intro que aparezcan los episodios del año 2017 esta sería la manera de lograr que aparezca en nuestro sitio web toda la información estructurada que acabamos de crear con el plugin toolset y con los custom post types pero esto estaría bien que apareciese en un menú como vimos en el vídeo de introducción aquí y eso es lo que vamos a ver a continuación como establecer ese menú para que toda esta información que acabamos de teclear en la barra de direcciones pues aparezca simplemente para hacer clic para que el usuario haga clic y se muestre se visualice pues lo que uno quiere hacer ese menú en wordpress es muy sencillo solamente hay que ir a apariencia menús una vez que estamos en la página principal de esta sección tenemos que bueno primero fijarnos en la pestañita de gestionar ubicaciones en la que vemos que el menú secundario de esta plantilla pues no tiene ningún menú eso significa que como se ve aquí solamente aparece el menú primario y nosotros queremos aquí que aparezca un menú secundario que es este vale en la pestaña de editar menús lo único que vamos a hacer es crear un nuevo menú ese nuevo menú le vamos a dar un nombre por ejemplo menú secundario y creamos el menú haciendo clic en crear menú una vez que está creado le vamos a decir que se va a ver aquí en el menú secundario vale en esta parte en esta parte de aquí abajo no aquí en la del menú primario sino aquí debajo vale eso depende también de cada plantilla donde van a aparecer los distintos menús pero esta plantilla da la posibilidad de elegir este menú secundario una vez que tenemos elegido donde se va a ubicar guardamos menú y ahora la parte siguiente lo que queda es conformar ese menú entonces aquí en la columna de la izquierda tenemos todo lo que podemos elegir y hay que fijarse en que tenemos aparte de los post categorías etcétera tenemos temporadas episodios y fechas con lo cual esto aparece automáticamente aquí y eso nos va a ayudar a conformar el menú porque lo que vamos a hacer es de las temporadas pues añadir al menú podremos añadir al menú las temporadas bueno esto realmente no es lo que queremos hacer lo que queremos hacer es que aparezca una opción de temporada no las temporadas sino una opción que nos lleve a la visualización de todas las temporadas con lo cual eso es un enlace personalizado el enlace personalizado hay que escribirlo completo como vemos aquí y esa url que antes vimos es la que tenemos que escribir aquí es decir nochesdeblogging.com barra temporadas como vimos anteriormente simplemente hay que darle también un texto al enlace esto lo vamos a llamar temporadas y lo añadimos al menú vale vemos aquí que ya está añadido añadimos otro menú personalizado otro menú otra opción del menú personalizada otro enlace personalizado que es lo mismo pero con episodios esto nos va a mostrar todos los episodios en el menú simplemente tecleamos la url episodios y añadir al menú de acuerdo y ahora las fechas vale otro menú personalizado entonces aquí nochesdeblogging punto com y aquí hay que tener cuidado porque es fecha bueno primero en primer lugar perdón en primer lugar esto sería un enlace que no va a ningún sitio porque es lo que vamos a hacer es un submenú entonces esta primera parte sería pues por año lo vamos a llamar por año por ejemplo lo añadimos al menú y ahora las distintas fechas las distintas fechas estas dos las añadimos al menú pero como no aquí al primer nivel de año episodios y temporadas sino que arrastrando un poquito a la derecha y colocando el 2017 delante lo que hacemos con esto es que cuando pasemos el ratón por encima de por año va a aparecer el submenú con los dos años y haciendo clic en estos años lo que se va a mostrar son los episodios de cada año pues ya hemos creado el menú esto es fantástico esto es genial me encanta pues nada simplemente vamos a la home donde aparece el menú este secundario que acabamos de crear y si hacemos clic en temporadas aparecen todas las temporadas recordemos que es solamente el título sin ficha ni nada si hacemos clic en episodios aparecen todos los episodios entrando en cada uno pues veríamos el título en este caso pues falta información naturalmente ficha del episodio vídeo invitados cuando se emitió etcétera y si hacemos clic en por año pues como pusimos ese hashtag esa almohadilla pues si hacemos clic en por año no va a ningún sitio pero si hacemos clic en 2017 fijémonos también en la URL que aparece abajo de la pantalla pues si hacemos clic en 2017 aparecen los episodios de 2017 o aquellos en los que hemos asignado 2017 a ellos y si hacemos clic en 2018 los de 2018 así que esta es la manera que tenemos de mostrar un menú hemos visto como lo hemos construido muy fácilmente con estos wordpress puro y duro no tiene nada que ver con el plugin toolset pero si es verdad que aparecen pues todos los tipos de entrada nuevos también ahí en el menú y es muy fácil bien con enlaces personalizados o bien arrastrando de izquierda a derecha como hemos visto para los años pues como digo es muy sencillito hacer un menú que te ha parecido a que es fácil crear custom post types nuevo contenido además de los posts y de las páginas en wordpress super sencillo nada se trata de tocar tres cositas y tener eso sí un buen diseño de la base de datos relacional digamos esa pequeña base de datos relacional eso hay que tenerlo claro y pues que una temporada tiene varios episodios donde voy a aplicar las taxonomías etcétera pero lo demás está chupado es súper sencillo con el plugin toolset custom post types es lo que hemos visto en este segundo vídeo claro pero tenemos digamos una información pues bastante escasa en este caso del ejemplo de temporadas y de episodios queremos profundizar un poquito más queremos crear las fichas completas cómo hacemos eso y es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo así que nada espero que te haya gustado gracias por tu atención te veo en el próximo vídeo te hablo encantado como siempre Antonio Cambronero saludos cordiales